Pero realmente en la práctica de la equitación de cualquiera se trata de que el caballo acepte las ayudas del jinete de buen grado que el jinete haga un empleo correcto de las ayudas Dentro de esto luego tenemos el carácter de cada caballo hay caballos, como tú has dicho, más tranquilos, otros más nerviosos pero lo que no se debe de permitir es que independientemente del grado de acción o energía de los ejercicios que eso vaya correlativo al grado de excitación y nerviosismo del caballo porque entonces el caballo cuando se excita, se pone nervioso realmente que es lo que está diciendo que no está aceptando las ayudas del jinete entonces no hay que equiparar tensión, excitación, nerviosismo con acción los caballos tienen que ir al 100% o 150% de acción, energía, movimiento sin que eso suponga una alteración del nerviosismo y la equitación normalmente cuando hay tensión, excitación, nerviosismo es porque también hay resistencia por parte del caballo y toda la doma se trata de que no exista ninguna resistencia por parte del caballo ninguna, ni resistencia de fuerza, ni resistencia de peso a ninguna de las acciones del jinete que eso es lo complicado de la equitación respecto a la reunión, si no hay reunión no hay doma vaquera claro está, si alguien está en la pista y hace un tipo de equitación sin reunión no está haciendo doma vaquera respecto a la relajación, es la relajación mental el caballo, por eso cuando termina todo el ejercicio el caballo debe salir al paso con las riendas libres y tranqueando es la muestra final de que el caballo ha trabajado se le ha exigido todo lo necesario y al final termina relajado porque hay una cosa, el caballo debe ponerse tensos dependiendo de qué parte de su cuerpo necesita utilizar en una parada una cosa y en los cambios de pie otras pero la reunión se pierde por muchos motivos no solamente porque no esté bien colocado, bien recogido por delante se dice bien recogido y por detrás bien reunido la reunión, yo repito, tengo que repetirlo otra vez de momento que un caballo da paso atrás y se desplaza hacia un lado y va atravesado se está perdiendo la reunión aunque cuando lo vemos de perfil lo vemos muy recogido por delante y por detrás pero ahí se está perdiendo la reunión ahí se está escapando la fuerza y cuando un caballo hace un círculo al galope y los pies no pisan, no ha pisado las manos que es rectitud, ahí se está perdiendo la reunión eso es una pérdida de reunión después hay ejercicios que van en contra de la reunión como es la pirueta inversa o el galope trocado si además de que va en contra de la reunión en un galope trocado lo sometemos a un círculo muy pequeño que se tiene que desplazar más todavía la grupa hacia afuera, que pierde la rectitud y que además pierde la calidad del galope se pone en alguno en cuatro tiempos se está perdiendo la reunión o sea, aquí estamos hablando y hay señores jueces, señores jinetes estamos hablando de un nivel muy alto y entonces no es solamente la imagen del caballo que va con el piquito fuera o dentro ni es el comentario del típico aficionado que al final le ha gustado uno más que otro estamos hablando de cosas más serias la reunión se pierde por muchos lugares sin duda alguna todos los caballos tienen defectos todos los jinetes tienen debilidades la goma perfecta no existe pero hay que tener en cuenta que la reunión no es solamente lo que vemos en la imagen el caballo muy recogido y bien sentadito tiene que ir bien sentado pero con rectitud y como decía Mercedes y sin presentar resistencia bien